¡Hola! Semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en otro vídeo más de God of War, ya sabéis que tengo un montón en el canal y estamos para resolver una pequeña duda, una duda que viene del God of War Betrayal, ese videojuego de God of War que salió para móvil y como ya sabéis lo tengo también subido en el canal, en la mitología griega antes de pasar al juego tenemos que Argos es la mascota de Hera Argos es un gigante con 100 ojos, era por tanto un guardián muy efectivo pues solo algunos de sus ojos dormían en cada momento habiendo siempre varios otros aún despiertos, el último trabajo de Argos para Hera fue guardar una ternera blanca de Zeus pero esta ternera no era una ternera normal, era en realidad Io, una de las muchas ninfas con las que Zeus se estaba apareando para establecer el nuevo orden así pues Hera le encargó realmente a Argos que la atara y Zeus para liberarla mandó a Hermes que matase a Argos Hermes lo logró disfrazándose de pastor y haciendo que todos los ojos de Argos cayesen dormidos con el sonido de su flauta de cañas luego lo decapitó con una espada en forma de media luna y hasta aquí sería la mitología griega en cuanto a Argos, ahora bien pasemos al juego de God of War Betrayal en este nos encontramos a Kratos luchando contra este mismo monstruo Argos y resulta que Hera lo había mandado a destruir la ciudad de Esparta en el videojuego vemos como Kratos siempre intenta ir a por Argos y matarlo pero en cada enfrentamiento Argos consigue huir hasta que al final cuando Kratos va a terminar con él aparece un hombre encapuchado y fíjate tú con una espada en forma de media luna el cual elimina por completo a Argos y aquí tenemos la respuesta ¿no? de este encapuchado ¿quién es este encapuchado? pues según la mitología griega tendríamos que pensar que sería Hermes y lo gracioso de pensar también todo esto es que Hermes seguramente tras matar a la bestia pues se sintió estupendamente el problema fue que justo después Kratos mató a su hijo Ceres en fin, espero que os haya gustado recordad que tenéis el juego completo en el canal al igual que todos los videojuegos de God of War y también el cómic y algunas cositas más, claro que sí por supuesto tenéis muchísimos videos de contenido de God of War súper interesantes muchísimas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!